Hoy constituyó la en mi mundo del revés y me quedo dedicada especialmente a mi progresión que están haciendo nosotros. Me pongo para ella. La caja de los sueños, la caja de los sueños, la maquia de los cielos, la izquierda de unos versos. Un día que hacía la luna, el clásico viajero, me ocurra hacer mi bello, el amor que se hace menos. Veí, en mi mundo del revés. Veí, todo aquello que inventé. Yo quiero decirte de otra vez, que los sueños vienen donde estén. La fábrica de mis sueños, la tendencia de unos besos, mi rosa de los vientos, la luz de un cielo abierto. Toda la emoción de aquella duda, de ese niño más tristeza, que en aquel momento niña, hago yo los desesperto. Pero hey, el mundo del revés, hey, como aquello que inventé. Yo quiero decirte de una vez, que los sueños vienen donde estén. Hoy me atreveré a decirte lo que siento, que me presenta tu sonrisa, el regalo de un universo. Hoy me atreveré a decirte lo que siento, que los sueños vienen donde estén. Hoy me atreveré a decirte lo que siento, que los sueños vienen donde estén. Hoy me atreveré a decirte lo que siento, que los sueños vienen donde estén. Si bailamos esta noche, no fue fácil un segundo.